Todos tienen un momento decisivo en sus vidas. Para algunos es el día en que se casan o tienen un hijo. Para otros llegan cuando finalmente logran una meta que se han fijado. Sin embargo, el curso de mi vida cambió drásticamente cuando mis padres me vendieron para ser esclava. Yo tenía ocho años. Antes de aquel día desafortunado, yo era una niña normal con una familia numerosa en un pequeño poblado egipcio cerca de Alejandría. Crecer en un barrio pobre de Egipto no se parece en nada la vida de los niños en Estados Unidos. Al igual que muchas familias que vivían en la comunidad en la cual me crié, mi familia era muy pobre. Fui la séptima de 11 hijos, la mayoría de los cuales eran mucho mayores y hasta la fecha no puedo recordar los nombres de todos mis hermanos y hermanas. Nos mudamos de casa muchas veces, pero la última en la que viví era un apartamento en un segundo piso en el centro de la ciudad. Era pequeño, de solo dos habitaciones y lo compartíamos con otras dos familias. Durante el día no había espacio suficiente para que todos estuviéramos adentro. De noche, nosotros dormíamos juntos en un solo cuarto y las otras dos familias compartían la segunda habitación. Nos acostábamos entre sábanas en el suelo, pues no teníamos dinero suficiente para comprar camas. Había un baño para todos, incluida la gente que vivía en los otros tres bloques del edificio. Sé que mis padres fueron felices alguna vez. He visto fotos de ellos riendo en la playa y abrazados. Fotos tomadas en los primeros años de su matrimonio. Sin embargo, los padres que yo conocía no se hablaban, gritaban y nunca los vi tomarse de la mano o abrazarse. Mi papá trabajaba en la construcción de viviendas, tal vez de albanil, pero con frecuencia se ausentaba de casa por semanas. Cuando él aparecía, se comportaba de una forma que ahora lo sé, era abusiva. Era un hombre escandaloso, colérico, conflictivo e irracional que nos golpeaba cada vez que estaba molesto, lo cual sucedía casi siempre. Con el tiempo, mi padre empezó a pasar más tiempo en casa de su madre. Pero esto no necesariamente era malo, pues la vida era más tranquila cuando no estaba cerca. Aunque papá nos pegaba, también había buenos momentos con él. Varias veces me sostuvo en sus brazos y me dijo cuán afortunado era detenerme. En esos ratos me sentía completamente amada y el amor que sentía por él era grande. Pero después se pavoneaba con otra mujer delante de nosotros y de mi madre. Lo veíamos afuera intentando seducir mujeres. Aún cuando yo era pequeña, sabía instintivamente que eso estaba mal. Además, podía ver el gesto de disgusto en la boca de mi mamá y la tristeza en sus ojos. Desafortunadamente, en nuestro vecindario había una gran cantidad de mujeres a quienes no les importaba pasar tiempo a solas con el esposo de otra. La mayoría de los hombres que vi actuaban igual que mi padre. Me entristece que esa clase de comportamiento fuera aceptable. Cada vez que mi papá llegaba a casa, yo esperaba que se comportara diferente. Pero nunca fue así. Odiaba despertar por las mañanas y escuchar a mis padres pelear. Por esa razón, no me puse triste cuando se marchó para volver a la casa de su madre. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!